¿Cómo acompañar el ingreso a la escuela secundaria? Acompañando, estando, tratando de elegir la mejor escuela para el hijo, conociéndolo, porque hay chicos felices en una escuela deportiva, hay otros felices en una escuela técnica, otros en una escuela humanista. Hay que ver qué hijo tengo y tratar en lo posible de elegir una escuela donde el enseñar y el aprender cobre un sentido para él. Acompañar es estar, pero no es hacer las cosas por ellos. En primer año es como el primer grado, les diría. Bastante acompañamiento porque son muchas materias, muchas carpetas, muchos docentes, cada uno con su forma de ser, con su didáctica. Organizar tiempos, organizar materiales, pero siempre intentando que primero lo hagan solos y que pidan ayuda, que aprendan a pedir ayuda en el momento que lo necesitan y en el momento que piden ayuda, darse cuenta de ustedes como adultos si están pidiendo ayuda porque de verdad no pueden o porque si están prefiriendo que lo hagan ustedes por ellos. El horario, el uso de la agenda, estar, no preocuparse solo por las notas de la libreta, hablar con los preceptores, que son los que sintetizan la información de cómo le está yendo el hijo en la escuela. Y después, en la medida, el objetivo sería la autonomía, el objetivo sería que se manejen solos. Pero al principio van a necesitar esa ayuda de organización fundamental. Así que, bueno, por supuesto que cada chico es cada chico. El alumno secundario ya hizo un primario, habrá salido o no con autonomía, o no, será un chico dependiente o no de su papá o de su mamá. Entonces, bueno, depende de cada caso. Pero bueno, la síntesis sería estar, acompañar, no hacer las cosas por ellos y con el objetivo claro, claro de la autonomía y mantener el contacto con la escuela a través del preceptor porque es difícil hablar con 14 profesores. Pero bueno, buena suerte, buena suerte porque es la etapa más linda de los chicos, adolescencia, de escuela secundaria. Ojalá les vaya bien. Gracias. Gracias.